Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar las charlas. Muchas gracias por venir. Primera persona que nos va a dar una charla estupenda. Yo lo que he visto hasta la de la charla... Me gustaría no ser organizador para poder estar aquí atendiendo con mis cinco sentidos todo el tiempo, porque este hombre tiene cosas muy interesantes que contarnos. Señor John Cortázar, director ejecutivo de Relevo Videogames. Un crack, mucho mejor persona y yo creo que no va a hacer falta que le introduzca más. Os dejo con él porque lo que os va a contar es mucho mejor que lo que yo pueda decir. John Cortázar, gracias. Gracias, Fran. Bueno, gracias a Fran por esa presentación. No sé, me ha dejado ahí un poco... Tú sí que eres un crack de organizar todo esto. Agradecerte a ti antes que nada y a la universidad y un poco por organizar este evento, por invitarme y por darme la oportunidad de contaros un poco las mentiras que vengo a contar. Bueno, hay cosas de verdad también, pero bueno. Os voy a dar una vueltita por hasta dónde he llegado ya a darme cuenta o qué cosas he visto que pueden ser interesantes cara a hablaros de desarrollo de videojuegos. Pues tampoco vengo a sentar catedral de nada, sino las cosas que yo he experimentado y que he visto que pueden funcionar y los errores que hemos tenido y que he visto que igual os puede ayudar saberlos para que no os volváis a acometer vosotros. Pero bueno, va a quedar aquí un poco mi experiencia y si os puedo ayudar en temas de desarrollo o si tenéis dudas, si queréis desarrollar y os abren un poco más los ojos o si me lo veis tan difícil que paséis de ello, por lo menos que sirva para algo esta charla, ¿vale? Yo soy John Cortázar, vengo de Bilbao. Bueno, estas fotos que pongo así un poco para arrancar son unas fotos de 2005 aproximadamente, yo creo que serán, de cuando empecé a desarrollar videojuegos para la escena retro, concretamente para la escena del MSX, ¿vale? El MSX, que supongo que sabréis si estáis aquí en retroconsolas, pues es un sistema de los años 80, un sistema de ordenadores con diferentes marcas, diferentes generaciones, etc. Yo había creado algún videojuego a nivel profesional, había desarrollado un juego educativo en 2000, que se vendió en el País Vasco, un juego de educación vial, que tuvo una difusión de 100.000 copias, había hecho alguna cosilla, juegos web en 1999, cosas un poco primigenias, pero a nivel profesional, a nivel freelance. Digamos que en ese momento mi vida profesional estaba centrada en el sector de la comunicación, yo trabajaba en la dirección creativa de una agencia y hacía el tema de videojuegos un poco por mi cuenta. Aquí, digamos que estaba explotando un hobby, que era el desarrollo de videojuegos para sistemas retro, en este caso sistemas ordenadores de los años 80. ¿Por qué? Diríais, pues yo qué sé. Primero porque es un reto, es un reto muy fuerte, porque son plataformas muy exigentes, tienes que estar todo el rato investigando a ver cómo puedes solventar problemas tecnológicos y problemas técnicos que te pueden dar, y lo bueno es que te permite crear juegos fijándote en lo que es el core del desarrollo, o sea, ideas originales, centrarte en el gameplay y no usar ese humo y espejos de muchas producciones de ahora, que ves unos graficazos y una música y tal, y luego al final el core, lo que es el juego en sí mismo, pues igual no está tan trabajado o tan pensado. Entonces, bueno, empecé a desarrollar juegos para MSX, por mi cuenta, totalmente amateur, digamos, Homebrew, que se llama. Y, bueno, pues fue un grupo de desarrollo que se llamaba Karoshi Corporation, hicimos unos 14 juegos para MSX en cosa de cinco años, lo cual es un montón. Lo que pasa es que, bueno, estábamos ahí un poco todos locos con el tema, y yo que sé, nos gustaba mucho el hecho de acudir a ferias como esta, en la que presentabas a la gente tus juegos, el feedback que recibías era la leche, también te cargaba pilas porque te iba diciendo a la gente juegos, ¿cómo has hecho esto? ¿cómo has hecho esto por un ordenador tan antiguo? Etcétera, ¿no? Era como muy chulo, nos metemos en esa rueda y empezamos a sacar un montón de producciones, ¿no? Pero hubo una que fue bastante icónica, que hizo esa transición a relevo videogames, que fue la Corona Encantada. La Corona Encantada es un proyecto, un juego, para ordenadores retro, en este caso para Spectrum y para MSX, en el cual tratamos de crear un producto, no solo un juego. O sea, es decir, fuimos más a lo completo, no a crear un juego ya, que la gente se descargase, y haciéndolo en nuestra casa, sino que coger y decir, bueno, pues vamos a establecer un presupuesto de producción, vamos a ver qué podemos hacer con ese presupuesto, vamos a tratar de subcontratar a gente que pueda cooperar en el juego, que pueda ser interesante, vamos a tratar de crear ediciones físicas de lujo en caja de cartón, de casete y de cartucho, en su caso, dependiendo de la plataforma, etcétera. Le dimos una vuelta a profesionalizar algo o a ofrecer un producto profesional en algo que no lo era, digamos. Y eso fue La Corona Encantada. La Corona Encantada era un juego que buscaba el espíritu de los juegos de mediados de los 80 de Dynamic, iba un poco en esa línea, y trataba de un caballero que tenía que obtener unas monedas que estaban desperdigadas por un mapeado, y luego había una princesa hechizada, bueno, una historia bastante tópica, pero tratando de realizar la ambientación exacta de los juegos de esa época. Queríamos que la persona que jugara este juego sintiera esa nostalgia de ir al corte inglés y comprarse un juego de Dynamic en el 86, por ejemplo. Ese era un poco el objetivo. Una de las cosas que fueron muy características de este proyecto fue, como os decía, en cuanto a presupuesto de producción, que una de las cosas que hicimos fue contratar a Alfonso Azpiri. Azpiri es un, si no lo conocéis, es un historietista, ilustrador muy famoso a nivel internacional, y que en los años 80 ilustró decenas de carátulas de videojuegos para varias compañías, para Dynamic, Top, Opera, etcétera. Entonces, contactamos con él, le planteamos el proyecto que estábamos haciendo y el producto que estábamos haciendo, y si le interesaría, 20 años después, hacer también una ilustración para un juego de ese tipo de ordenadores, ¿no? Pues un poco a ver qué pasa, igual nos mandaba por ahí a la mierda, no sabíamos. Pero el caso es que fue muy receptivo y alucinó, joder, no me digas, me estoy haciendo esto, ¿cómo vais a hacer? Entonces, me pidió gráficos, me pidió cosas, joder, John, envíame, ¿tienes algún sprite? ¿Tienes alguna cosa? Y me empezó a explicar cómo trabajaban en aquella época los ilustradores de carátulas, que en aquella época era algo muy importante, porque en realidad veíamos cuatro píxeles. Ahora, por ejemplo, ves una carátula de un juego y refleja claramente el personaje casi que como lo ves en el juego, pero antes necesitabas ver, por ejemplo, al príncipe Reiki, en este caso, para que luego estos píxeles que os he enseñado antes, que están a la izquierda, diga, jo, es un caballero con armadura, con unas sombreras, con no sé qué y tal. Y había muchas veces que el argumento de compra nuestro era la carátula, o por lo menos era como un plus de compra. Y entonces me pidió cosas y yo le envié cosas y luego él me mandó un boceto y, jo, John, ¿qué te parece? Yo lo vi y yo, ¿cómo me va a parecer? Si está perfecto. Y en el boceto incluyó cosas, elementos, de los que yo no le había hablado en la descripción del juego. Por ejemplo, la princesa no estaba incluida. Esa princesa que aparece, no se ve, porque corta así como mal la imagen, pero es una princesa congelada, que está como en una cueva y tal. Y pues porque a él le gusta mucho también dibujar chicas. Y me dijo, no hay ninguna chica. Y dije, bueno, pues si quieres. Entonces se incluyó en el juego. Lo mismo la corona, el diseño de la corona, que veis que es como una araña, es como un poco más tétrica. Inicialmente era una corona normal, típica de Rey, así como con puntita, súper cutre y mal hecha. Y quiero decir que afectó esa ilustración o el desarrollo de esa ilustración a luego el diseño final del juego. No fue como muy interactivo. Y él comentaba que en la época se hacía igual, que igual para un juego él introducía una cosa en la ilustración y decían los diseñadores, joder, vale, pues vamos a meterlo. Fue como bastante chulo. Luego esa es una foto en Retromadrid, que fue cuando lanzamos el producto, que se formaron colas, fue pasote lo que creamos ahí, porque de ver en Homebrew productos que normalmente eran jewel case de casete impresos con las carátulas en casa y tal, nosotros íbamos con un producto en caja de cartón. El casete no estaba con pegatín, estaba serigrafiado, que lo desarrolló nuestra productora Matra con unos proveedores en Inglaterra. Es decir, fue un producto que era, joder, una calidad que la verdad es que... Y Azpiri fue a firmar. Que al principio yo creo que se creía que íbamos a venir, que iban a ir tres frikis. Y la verdad es que estuvo a la mañana, luego volvió a la tarde, hizo como una doble sesión de firmas él porque quiso. La verdad es que se portó súper bien con el producto, ilusionado y la gente le llevó también cómics suyos. Bueno, la verdad es que fue muy guapo. Y lo que fue muy curioso es que para un desarrollo homebrew, que estamos hablando de un juego súper minoritario, para plataformas retro, es decir, para Spectrum y MSX, que hay que jugarlo o con un emulador o en máquina real o lo que sea, pero no es algo masivo. Lo sorpresivo es que empezamos a tener repercusión en medios genéricos, por el hito de desarrollar un producto de esas características, de con tantos años de diferencia y mimando el producto, la colaboración de Azpiri, y lógicamente, bueno, pues al final creamos algo que de forma sorpresiva tuvo una repercusión inesperada. Y, joder, fue como que, pues eso, en el país, en el Eurogamer comentaron un juego homebrew, o sea, fue como bastante raro, ¿no? Y dijimos, pues bueno, aquí tenemos algo, vamos a empezar a trabajar por ahí. Después de la Corona Encantada, trabajamos un juego menor, pero os lo quiero enseñar porque a mí me gusta mucho, que es British Bob, porque luego fue el germen de un juego para móvil, para iOS y Android, que fue nuestro primer producto para mobile. Yo os voy a introducir un poco entre la relación que han tenido nuestros productos retro con luego lo que hemos hecho en plataformas actuales. Y este, por ejemplo, fue un juego de plataformas muy sencillo en el que nuestro amigo Bob, bueno, se supone que unos ladrones habían robado todas las galletas de té de Reino Unido, entonces, llega la hora del té y es un caos. Entonces, te llaman la reina de Inglaterra y tienes que ir a recuperarla, es un lío. Entonces, llega British Bob al rescate y tienes que recuperarla y tal, bueno, luego lo veremos un poco. Pero bueno, generamos ese producto de nuevo para plataformas retro. Este no tuvo tanta repercusión, fue un producto un poco como los que hacemos anteriormente, y que lo hicimos a caballo con la corona encantada y el siguiente título que os voy a contar ahora, que es Invisión de Zombie Monsters. Bueno, aquí son un par de aventuras también de texto, con un par de historias bastante originales, está en la caja y está en el pantano, que las hicimos también en el Sin Paz, ¿vale? Es un poco... No era tanto una aventura conversacional, sino un libro o juego, un tipo, pues, vete a la página tal, vete a la página cual. O sea, no escribías texto, sino que elegías opciones, ¿no? Pero bueno. Y entonces fue en esa RetroMadrid, cuando estábamos presentando la corona encantada, con toda esa repercusión, con gente, me hicieron entrevistas, todo. Yo digo, pues, bueno, que me ha llevado incluso hasta estar aquí con vosotros. Se acercó una persona que es César, César Astudillo, Gominolas, que daba una charla justo en esa RetroMadrid, la primera vez que también se reenganchaba al tema del retro, porque este hombre es compositor, entre otras muchas cosas, fue compositor musical de un montón de juegos de TopoSoft de la época, de los 80. Y se acercó al stand que teníamos ahí en la RetroMadrid, con la corona, Azpiri firmando carteles, la hostia. Y yo salí fuera, porque, claro, yo le conocía. Digo, hombre, César, ¿qué tal? Yo digo, joven, ¿y esto qué estáis haciendo? Pero esto, ¿cómo habéis hecho y tal? Y dijo, joven, pues, si un juego ya hemos hecho con ilustración de Azpiri, el siguiente tiene que ser con música de Gominolas, ¿no? Se me quedó como el tío así. Y, bueno, le convencí fácil, ¿eh? Entonces, ese fue el germen de Invention of Zombie Monsters. Este producto fue el siguiente de relevo, de nuevo con Brío, ¿eh? Estoy hablando de desarrollos para plataformas retro. Este para Spectrum, MSX y Amstrad en 2013. Este es un juego mucho más ambicioso que La Corona Encantada, en cuanto a que La Corona Encantada era la ambición que tenía, más que tecnológica o técnica o de tal, era más de ambientación, era más de generar un juego de plataforma sencillo, de doble salto, típico, pues, como si fuese un fantoma, una misión de fantomas y Camelot Wars o algo así, ¿no? Este ya era otro rollo. Ya queríamos hacer algo tecnológicamente más avanzado dentro que estábamos en tecnología obsoleta. Pero es un juego estilo Ghost and Goblins con scroll parallax, varias capas, malos finales, historia, happenings, endings, ya era otro rollo, ¿no? Un montón de disparos en pantalla. Quisimos decir, vale, con la corona hicimos algo producto y sencillo, pues, ahora vamos a hacer algo igual, pues, demostrando un poco nuestras capacidades tecnológicas en lo retro. Y fue el producto que más repercusión tuvo a nivel de medios. Salimos con mucho más medios que La Corona Encantada, con Inveso 12M Monsters, no solo por la participación de Gominolas, sino por el producto en sí mismo y, sobre todo, repercusión internacional. Con Inveso 12M Monsters aparecimos ya en un montón de revistas inglesas, revistas de papel, no sé, más medios europeos quisieron acceder a nosotros para hacernos entrevistas, etcétera, ¿no? O sea, bueno, fue como que el salto fue más a nivel internacional. Aquí, pues, bueno, estoy también en el espacio de Retro Madrid de una Game Fest y ya estaba dando charlas o participando en ponencias, pues, con gente tan renovante en la industria como Gonzo Suárez, ¿no? Bueno, y ahí está también Azpiri, etcétera. Bueno. Todo esto, todo este boom, entre comillas, dentro de la... que era un boom muy humilde de cómo estaban funcionando nuestros juegos a nivel homebrew, que era mi afición y que llevaba con esa tranquilidad fuera de horas de trabajo, es cuando decidimos establecerlo como empresa, dar ese salto. Es decir, bueno, ya que parece que estamos tirando un poco millas y estamos funcionando con esto, ¿por qué no vamos a trabajar a nivel profesional en ello? Yo, profesionalmente, me he dedicado siempre al sector de la comunicación. Yo tenía una agencia de publicidad con mi socio en Bilbao, la agencia Vals, ya una empresa consolidada desde 2000. Y decidimos, inicialmente, utilizar como lanzadera esa empresa, la agencia de publicidad, para crear videojuegos publicitarios, ¿vale?, a empresas y, de esa manera, poder financiar y poder ser la fuente de ingresos de la empresa inicialmente. Porque, lógicamente, no íbamos a montar una empresa alrededor del desarrollo de videojuegos retro o para la plataforma retro. No tiene sentido porque no puedes vivir de ello ni loco, ¿no? Entonces, empezamos a pensar en relevo, pero ya en serio, ¿no? Entonces, fuimos a nuestros clientes, primero, inicialmente, a nuestros clientes ya de la agencia de publicidad, un poco a pedirles sopitas, ¿no? En plan, vamos a hacer juegos, ahora vamos a hacer juegos, a nivel profesional, ¿no? Nos interesa hacer un juego publicitario. Hablábamos de Advergames, pues los Advergames, la verdad es que son piezas de comunicación muy interesantes porque tienen mucho engagement con el público, son piezas de comunicación nada agresivas, pues son muy interesantes, ¿no? Entonces, empezamos a moverlo en nuestra cercanía. El primer producto que sacamos a nivel profesional en web fue Car Snatchers. Car Snatchers es un juego muy sencillo en el cual tú tienes que mover un ovni que tiene cierta gravedad en un campo de minas. Se supone que tú vas abduciendo coches. Esto es un cliente nuestro de la agencia de publicidad que es un concesionario de vehículos Opel. Y justo estamos haciendo una campaña en medios, en prensa, radio y tal, que se centraba en los mejores vehículos del universo. Era una paja que nos hicimos mental y que, claro, nos iba perfecto para decir, bueno, ¿por qué no metemos aquí un juego de marcianos o con un poco de ambientación tal algo sencillo? Entonces, la gente podría picarse, hacer puntos y luego reclamar un poco de merchandising a las mejores puntuaciones del propio concesionario. Yo qué sé, pues intentar moverlo a nivel campaña de comunicación, ¿no? Y nos funcionó bien, nos funcionó también que al concesionario de Baracaldo, que es un municipio allí de Vizcaya, le consiguió un premio ese año nacional de Opel como best practice de marketing, como la mejor acción de marketing local de todo Opel España, ¿no? El hecho de crear este... Ese fue nuestro primer pinito a nivel ya fuera de lo que es retro gaming, ¿no? Y este fue el segundo producto, fue un poco como la doble de la azarra, ¿no? El Car Snatchers y luego Achurri Piñam. Achurri Piñam es muy curioso porque es otro cliente, Sergio, que tiene un pub en Bilbao que se llama Achurro, que es muy curioso porque en la zona son pubs muy... pues eso, de musicón, tal cual, Y este hombre tiene un sitio donde ponen heavy metal o rock de los 80, o hard rock, es como una... Él le llama el oasis musical de la zona, ¿no? Porque vas ahí, te tomas una cerveza tranquila, puedes hablar con la gente de al lado, tal, ¿no? Y entonces, hablándolo con él, dijimos, bueno, pues qué podemos hacer de comunicación y le dijimos, este año un juego, tampoco por meter esa idea de negocio, ¿no? Y claro, como encima es un público muy concreto, porque igual no podemos vender a todos los targets un juego retro, pero sí este caso, porque el público de ese bar a nivel comunicación es gente que ha crecido en los 80 y que jugaba a ese tipo de ordenadores y tal. Entonces dijimos, bueno, pues por qué no creamos un adver game para plataforma retro y hacemos un adver game para Spectrum y MSX que lo van a jugar tus clientes, que lo van a comprar en tu bar, en caseta y que van a poder picarse con una máquina recreativa allí y hacemos un juego del propio local, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en ello para crear el primer adver game profesional, claro, aquí estamos hablando de que estamos haciendo un juego para Spectrum y para MSX, pero con presupuesto, con reuniones de producción creativa, desarrollo, factura, o sea, estábamos cobrando para hacer un juego de MSX y Spectrum a un cliente, ¿vale? Entonces, es un punto de inflexión donde pudimos encima expresarnos como nos gusta a nosotros y como sabemos hacer a nosotros, ¿no? Es la churra de Big Jam es un juego muy sencillo porque dentro del briefing de cliente se hablaba de que el juego tenía que ser accesible a todo el mundo, entonces, hicimos un juego de puzzle, un juego muy sencillo, un juego muy casual, aunque ya está retro, donde, bueno, aquí veis a Sergio, la foto real y luego la ilustración y tal, ¿no? Él es el dueño del local. La imagen que sale del juego, a mí me gusta decir un poco para que veáis cómo va el juego, que es como el primer first person drinker, ¿vale? Entonces, tú eres la mano, esa mano que se ve con muñequera heavy, no sé si se ve muy bien, ese es el personaje, entonces, el personaje tiene que coger los vasos, que te va sirviendo, Sergio, que está detrás de la barra, y tú tienes que seguir esa secuencia de colores que vemos abajo a la izquierda de verde, amarillo, verde, amarillo, tantas rondas como manda a la derecha, entonces tienes que beber todos los chupitos y cuando termine, pues es más difícil, hay más colores, hay obstáculos, etcétera, ¿no? Luego, como la barra se llena de vasos, si se llena, pierdes, ¿no? Tienes que evitar que se llene porque te está sirviendo todo el rato, y los que salen a las esquinas, los dos personajes que salen a las esquinas cambian en cada pantalla y son gente que va al local, son frikis que están casi todos los días en el local y que los reprodujimos en píxeles, muy buena señora, pero no te había visto venir, perdón, es que es un fenómeno, claro, ¿qué ocurre? que como se te llena todo de vasos y no todos te valen, pues los usamos para descartar los vasos, como se beben hasta el agua los floreros, entonces, coges el vaso y se lo dejas a él, se lo bebe y desaparece de la barra, ¿no? Entonces, bueno, está bien porque íbamos incluyendo más personajes que eran gente del local, bueno, fue un producto muy chulo a nivel de comunicación, luego tuvo mucha repercusión y mucha publicidad, es decir, que no solo por el juego y por lo que consiguió y tal, sino que en la nota de prensa obtuvo mucha repercusión, o sea, en el país, en el mundo, porque local, se publicita con un videojuego retro, pues no sé, al final es algo que tenía mucho peso también a nivel de comunicación y obtuvimos ese... Y luego una tercera cosa, o sea, decimos la gente de allí, la repercusión, y luego un tercer tema colateral que tampoco esperábamos, y es que en el tema de la retroinformática y la gente tan friki que estamos aquí, pues eso, retroconsolas, y en otro tipo de eventos, pues cuando van a Bilbao no pueden dejar de ir a la chur, quieren ir, sacarse una foto allí, jugar en el arcade, es una partida al juego y tal, o sea, se ha convertido como en una especie de zona muy... Y bueno, hicimos una fiesta de lanzamiento allí, con la gente y tal, bueno, taparon la máquina con una bandera de Iron Maiden que sacaron así, bueno, fue como muy emotivo, ¿no? En fin. Y luego teníamos un producto pensado para... De nuevo retro, ves que voy a combinar, voy a combinar advergaming con retro y luego voy a incluir ya plataformas actuales, ¿vale? Que era Baboon, que es un juego de puzzle donde un mono que no puede saltar, fíjate que es curioso. La única forma que tiene de proyectarse volando por los series es poniéndose bombas a sí mismo. Entonces, a partir de esa premisa íbamos a hacer un juego con diferentes puzzles donde los plátanos iban colocados en manera diferente y tal, esto fue quedando un poco en el cajón por el hecho de que los advergames iban funcionando mucho y íbamos teniendo más clientes. Claro, al final, obtener proyectos llama a más proyectos, ¿no? Ustedes empiezan a ver y dicen, joder, pues ya hay gente que se está animando a hacer estas cosas, pues ya no soy el único como que me atrevo, ¿no? Entonces, al final, proyecto llama a proyecto y íbamos recibiendo como más cosas, ¿no? Pero aparte del tema de advergames, en Bilbao lanzaron un concurso que era el concurso Joplay, un concurso de desarrollo indie que estaba abierto a toda la escena internacional, de hecho, participaron un montón de países en el concurso y decidimos presentar un proyecto propio ya por primera vez no retro, ¿vale? Porque hacíamos juego propio retro, luego advergaming y nada más. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a preparar una demo de esta idea de baboon que teníamos retro, vamos a plasmarla como si fuese para móviles, porque no habíamos hecho todavía nada en mobile, pero bueno, lo hicimos vertical y con el ratón y como que parecía, ¿no? Y como veis, está el mismo proceso del mono explotando y cogiendo plátanos, pero con un poco más de elementos de plataformas y con scroll y ya incluimos más elementos, de forma que, sorpresivamente, presentamos el producto a ver qué pasa y de las cinco nominaciones posibles recibimos cuatro y ganó el premio a lo mejor videojuego vasco de ese año, que ahí me están dando el premio y tal. Y luego, las siguientes imágenes son que fuimos con el proyecto invitados también en la zona de developers de Retro Madrid para que la gente que estuvo jugando en el último Game Fest pudiese jugar ahí en sitio y darnos feedback del producto, ¿no? Entonces, ahí, bueno, teníamos algo y dijimos, bueno, vamos a trabajar porque parece que también por plataformas actuales podemos tirar, después de esto que he estado explicando os plasmo, de vez en cuando os voy a meter alguna diapositiva un poco más árida como esta, pero va a ser rápida. ¿Cómo tratamos de realizar esas tres patas? Por un lado, los desarrollos a terceros publicitarios a ver games, luego, los no comerciales que son los juegos retro y luego el desarrollo de licencias propias que con el feedback que nos dieron de Baboon dijimos, bueno, pues este puede ser un tercer área. Claro, cada cosa nos daba un elemento diferente, es decir, los advergames nos permitían ingresar pasta porque al final eran trabajos que te generan dinero, los juegos retro nos prevían de storytelling muy importante para el estudio porque tú al final es muy importante la notoriedad y ir a un blogger o a un tío influenciador explicando que haces juegos para Spectrum pues es como que ping, vale, tú haces otra cosa más allá de videojuegos independientes, con el objetivo de ser capaces de tener un estudio consolidado capaz de vender sus propias IPs, vale, ahora es un momento que me he puesto un poco serio pero bueno, era solo por explicar que íbamos con una idea, vale, entonces dijimos, vale, vamos a hacer Baboon porque lo que hicimos fue una demo, presentamos una demo de siete pantallas que fue la que ganó el premio pero no estaba el juego hecho para nada, además teníamos que pensar cómo le eches a hacerlo en móvil porque no teníamos ni idea, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un juego de móvil antes que Baboon, más sencillo que Baboon, claro, aprender todo lo que necesitamos para Baboon y hacer todo el proceso, no solo de creación sino de publishing en la Apple Store, etcétera, cubrir todos los procesos para decir, joder, vale, hemos sido capaces de hacerlo y ahora hacemos Baboon que es la niña de nuestros ojos, ¿no? Entonces, de ahí sale British Bob, British Bob es una adaptación del juego retro que hicimos para MSX pero convertido en un concepto más casual, también tienes que conseguir las galletitas de té pero bueno, hay bastantes elementos de plataformas, es una mezcla entre Arkanoid y Doodle Jump, una cosa un poco ahí rara pero que sí que nos sirvió para desarrollar cosas que luego nos iban a ser necesidades para Baboon, es decir, ahí escondíamos una prueba técnica en el producto, digamos, porque hacíamos scroll vertical, hacíamos colisiones, hacíamos físicas, cogíamos objetos, hacíamos todo lo que íbamos a necesitar y ese fue British Bob. ¿Qué pasó con British Bob? que cuando lo lanzamos a Apple Store nos dimos un baño de realidad bastante importante porque, pues eso, nos dimos una buena leche con el producto, no supimos rentabilizarlo ni sacar pues eso, un rendimiento, el rendimiento que esperábamos de él y eso que hicimos comunicación y que lo movimos bien, el juego yo creo que está muy bien, pero fue muy complicado por dos motivos concretos, dos muy concretos, uno fue la visibilidad porque ya en aquel momento, estamos hablando de 2012, ya las estoros digitales empezaban a estar ya muy masificadas y era muy difícil tener presencia, o sea, si intentamos hacer alguna cosa, salimos en algún podcast de Touch Arcade, yo que sé, tratamos de hacer algo de ruido pero no fue suficiente ni de lejos. Y luego está el concepto de monetización, monetizar el móvil es muy complicado, ya en ese momento, repito, que también se empezaban a ver conceptos de monetización más complejos. Nosotros íbamos con un producto demo que trabajabas con nueve niveles y pagabas tus 0,79 de rigor y lo desbloqueabas entero, eso es algo viejuno ya, nosotros íbamos ya por detrás, ya la gente estaba metiendo publicidad en los móviles para sacar los juegos de gratis pero obtener rendimiento por public, micropagos, divisas de juego, etcétera, la gente empezaba ya a ir a otro nivel, entonces fuimos tarde en esos dos aspectos, con lo cual el juego fracasó y no recuperó. Aun siendo una prueba técnica, cuando terminamos, teníamos nuestra pequeña ilusión en él, teníamos como nuestro, no sé, nos quedó muy bonito y ¿qué ocurrió? Que esto hizo que Baboon quedase el último del cajón, porque dijimos, joder, ¿y ahora qué hacemos? Porque hacer Baboon, desarrollarlo entero y lanzarlo para obtener esto, pues es que nos desinflamos un poco, entonces lo cogimos y nos lo guardamos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues vamos a tratar de seguir haciendo más Adder Games, vamos a coger más notoriedad y tratar de llenar un poco las arcas del estudio y vamos a seguir un poco con la línea de Adder Games. Aquí ya empezamos a coger clientes bastante más importantes que el achurro y careales sin desmenecerlos en absoluto, hablo solo de dimensión. Uno fue Misión Euskadi, que es un juego, bueno, bastante sencillo, pero está bien porque nos sirvió para trabajar con la institución vasca, lo hicimos para la agencia de turismo del País Vasco, para Basket Tour, y lo lanzamos en IFEMA, en la Feria Fitur, que es una de las ferias más grandes de Europa también de turismo, en el stand de Euskadi, con una zona con un globo, con EIPAS y tal, entonces tú, bueno, vas viajando con un globo, con diferentes personajes de una familia, con escenarios que forman parte del País Vasco, etcétera, eso fue un proyecto que para nosotros, si bien, pues no era tampoco técnicamente muy impresionante, sí fue muy importante a nivel de, pues la repercusión que nos generó como estudio y la solvencia que te da, pues bueno, hacer un producto de esas características. Luego a la izquierda, estáis viendo a mi izquierda, Safibots, que es un juego pixel art para móviles, que es muy curioso porque es para una empresa del sector eléctrico, es una empresa que se dedica, es internacional, tiene varias fábricas en todo el mundo y se dedica a crear esos armarios blancos donde están los contadores de la luz y así, se dedica a hacer eso. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a convertiros en robots tipo Transformers ahí con brazos y piernas y tal y van a luchar contra la competencia que son los del producto chino de Plastiquirria y tal que es el que le estaba haciendo Pupa en aquel momento y vamos a crear a dos personajes que eran Poliester, los robots, porque el producto era de Poliester. ¿qué va a ser? Bueno, el caso es que lanzamos el juego, está muy bien porque bueno, muestra como estrenados muy agresivos para el producto, ¿no? Pues por ejemplo, hay un estrenado de agua donde demuestra la estanqueidad del producto, el fuego, por ejemplo, luego al final se fusionaban los dos robots y luchaban en el espacio que es como el lugar más agresivo del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que se estrenó también en la Hannover Messe 2013 en Hannover, que es la feria más potente del sector eléctrico en Europa, con su stand lleno de robots ahí de cartón y con máquinas creativas con el juego y había típicos códigos para bajártelo al móvil y llevártelo y fue muy chulo porque aparte de lanzarlo a nivel internacional, claro, el sector eléctrico a nivel comunicación es un sector como muy viejuno, o sea, como que los anuncios que hacen son como muy tradicionales, ¿no? Y claro, ir ahí con unos robots, la gente estaba alucinada, pero ¿quiénes son estos? Entonces, claro, tuvieron mucha repercusión, salieron en muchas revistas del sector de allí como diciendo, fíjate estos tíos que cómo se han tirado a la piscina a nivel comunicación, ¿no? En fin, fue un producto muy interesante y luego, el otro producto que es la maquinita tipo Game & Watch que salió para móviles también, lo tenéis para iOS y Android, tratábamos de representar los procesos de trabajo de una agencia de publicidad en un método súper complicado de explicar que es una maquinita de estas características, de LCD, de las que no puedes montar gráficos sino que todos los gráficos tienen que tener presencia sobre la misma pantalla y solo puedes encender y apagar cosas, ¿no? Entonces, bueno, suena el teléfono, del teléfono sale un papel, tienes que irlo pasando a los diferentes puestos, arriba está la persona que crea la estrategia, el papel pasa a la mesa, de la mesa a la ordenadora a la impresora, al bocetaje que se convierte en un avión de papel, se lanzaba por la ventana y es como que la idea iba al cliente, ¿no? Pero claro, en ese momento sonaba otra vez el teléfono, entonces tú, ese muñeco que está en medio y vas con el currito, ¿no? digamos, y tiene que pasar los objetos de un lugar a otro y lo hicimos como para publicidad, nuestra propia agencia de publicidad, es como un poco por decir, da igual cuál es tu sector o qué complejo sea y da igual qué medio utilicemos, lo simple que sea, somos capaces de hacer una representación de la idea en forma de videojuego, ¿no? Entonces hicimos este que es Vals Panic y bueno, pues esos fueron los tres productos un poco después de British Bob y de ese chasco del producto propio, ¿no? Y después hicimos Battle for Action que es un juego bastante friki que fue para explorar una vía que era el desarrollo independiente pero muy, muy, con un punto muy indie, entonces es un juego para PC en el cual, pues es un shooter con claras referencias a R-Type o igual más a Nemesis o los Gradius pero que todos los gráficos están hechos con caracteres así, no hay un solo gráfico, es todo modo texto pero bueno, tiene manos finales, un montón de balas por un escenario, un buen momento de lluvia de meteoritos rotando como en 3D, bueno, es impresionante, está bien, puede ser, le echáis un ojo en la web, no está ahí y tal, ¿no? Entonces llega un momento en el que cambia un poco nuestra percepción y a nivel estratégico pues le damos un vuelco a esto, ¿no? Y es que Roberto Yeste, que es el director de contenidos de PlayStation Iberia, viajó a Bilbao a un evento y quiso reunirse un poco con los estudios que estábamos ahí haciendo como cosas, ¿no? O sea, que hicieron un poco prospección y vino a reunirse al estudio y fue como que, joder, viene aquí el señor PlayStation de España a ver qué le explico yo, ¿no? Entonces le enseñé todos los juegos retro, Edgassett, se fliparía, diría, este friki que... Además le enseñé, me acuerdo, no sé si escuchará esto, seguro que sí, pero bueno, sí. Y es que le dije, cuando entré, no, pues si nosotros ya trabajamos en plataformas Sony, y se me quedó así como diciendo, ¿pero qué? Le enseñé un MSX Sony y yo creo que no había visto eso en su vida y se quedó, bueno, en fin, anécdotas. Entonces yo le enseñé todo, le enseñé los Acer Games, le enseñé los juegos retro, le enseñé British Bob, le expliqué la problemática que tuvimos con British Bob y luego le enseñé Baboon, la demo de Baboon y dijimos, bueno, pues y luego tenemos esto, pues que, pues lo que os he explicado a vosotros, mira, no hemos sabido o no hemos podido o no hemos sabido, pero... Y me dijo, pero esto no ha salido en ningún sitio. Digo, no. Dijo, ¿y no habéis pensado en consolas? Y yo, bueno, sí, pensado, hemos pensado, pero la cosa está muy complicada. Bueno, ahora es más fácil igual acceder para los indies a certificación en consolas, pero en 2013 la cosa, pues todavía, sí empezaba a haber acceso, pero no tanto. Y, bueno, nos lo pensamos porque yo no le veía salida a Baboon. Entonces dije, bueno, vamos a dar una vuelta a ver. Y dijo Roberto, bueno, pues mándanos una presentación, trabajándonos en una presentación del juego de Baboon, ya un poco más extensa, pues cuántos mundos va a tener, personajes, cómo lo vais a extender y tal, y mandarnos a Madrid una presentación para valorarlo, ¿no? Así, en una semanita y tal. Bueno, se la mandé en dos días. Y, nada, pues empezamos ya a hablar con ellos hasta que nos pasaron con Europa, nos certificaron y nos convertimos en la primera empresa básica certificada PlayStation, lo cual para nosotros, siendo muy pequeñitos, pues fue bastante comunito, muy tal. Nos suena como pequeño, pero no es tanto. Y entonces empezamos a pensar en la adaptación de Baboon para PlayStation Vita, que era el producto, que es el producto en el que hemos lanzado a Baboon. Ahora estamos trabajando en una versión, bueno, estamos con el QA, ya estamos en el proceso final, de lanzarlo para PlayStation 4 y, y bueno, pues claro, teníamos un producto vertical, teníamos que hacerlo horizontal, teníamos que consolizarlo mucho más, porque al final estaba pensando como el juego típico de móviles, de selección de niveles, en plan 1, 1, 1, 2, está como muy simple. Entonces, creamos un overworld donde puedes hablar con gente, hay side quests, tienes diferentes objetos, tiene como más componente de historia dentro de lo que es el concepto del puzzle. Entonces, bueno, hubo que hacer un retrabajado muy fuerte del producto para poder entrar. Entonces, ahora viene otra de esas diapos súper áridas y súper rollo, pero que quiero utilizar para explicaros un poco los procesos a los que tuvimos que adecuar para lanzar Baboon y que nos cambiaron mucho el concepto de lo que hacíamos nosotros antes. Antes, o sea, no solo tuvimos que enfrentarnos a retos técnicos o tecnológicos, sino también a organización de procesos, a ver cómo hacíamos las cosas y cómo las íbamos a hacer, porque nos íbamos a enfrentar a cosas que no habíamos hecho nunca, en un producto de consola. Entonces, bueno, lo que comentaba, pues preparar una valoración del producto, lo que nos puede costar o no, hacer prototipos, entrar en la producción, claro, el desarrollo del juego está creado en C++ con el apoyo de Pyrengine para enseñar gráficos y cuatro cosas y claro, aquí hicimos un esfuerzo muy gordo en ilustración, hicimos un guión de más de 18.000 palabras que está bien, pero claro, cuando luego tienes que traducirlo y tienes que hacer la localización a cinco idiomas, pues es cuando se te empieza ampliar el presupuesto. Hicimos una banda sonora de D-Systems con un montón de efectos y con voces de animales y tal, y durante ese proceso de producción, aunque lo hicimos casi todo, prácticamente todo internamente, sobre todo el core, sí que sacamos fuera de la ilustración parte, que se desarrolló en Tokio por un ilustrador de manga japonés, Tomojo Due, y la música, que la desarrolló Yugen Studio, también en Tokio, que está dirigida a toda la banda sonora de Baboon por Hiroyuki Fukasawa, que es el compositor musical de juegos como las bandas sonoras de Super Street Fighter 4, algún Onimusa, etcétera, algún juego de Gundam, y tal. Entonces, bueno, quisimos entrar ahí para darle ese punto, porque el juego tiene un punto muy japo, muy como muy punto manga, y quisimos que en todos los aspectos tuviese ese. Voy a pasar a la siguiente, pero veis que hay abajo una cosa que pone promoción, que empieza muy pronto, y que se va a desarrollar durante toda la línea de tiempo, y es que a veces existe la problemática entre los que creamos juegos, que pensamos que tenemos que hacerlo y luego publicitarlo, y no, 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 hay que estar metiendo caña y empezando a hablar de ello, y que la gente empiece a conocer tu juego y tu producto desde un escenario muy inicial del desarrollo, para que la gente vaya un poco entendiendo qué hay, o sea, hay que crear unas artes promocionales, hay que crear cosas para que cuando vas a explicar tu producto la gente sepa qué es y qué hay ahí, ¿no? Bueno, luego cosas que nos tuvimos que enfrentar, la CUA, lo que es el certificado de calidad cuando no haces un producto en consolas es brutal, es sufrimiento, bueno, he oído hablar de otros developers de que Nintendo es más complicado, pero sacar un producto en Playstation, a nivel tecnológico, te da lo que tienes que hacer en cuanto a quality assurance, luego ratings de edad, nunca habíamos pasado un pequi, nunca habíamos hecho nada con un rating de edad, claro, nunca nos habíamos enfrentado a eso, y de pronto es como que leches, pero si tenemos que hacer un rating del juego, una clasificación, porque si no, no puedes publicar en videoconsolas, ¿no? Esto es el proceso de dar de alta tu producto y enviarte los materiales y trabajar para obtener un pequi para el producto, ¿no? Que son cosas que dices, va, pues es que no forman parte de la producción, ya, bueno, pero hay que hacerlas y hay que aprender a hacerlas, ¿no? hasta que luego lanzas el juego, hasta que luego lanzas el juego y ya está disponible para el público, ¿no? Ahora vuelvo a Baboon y a su lanzamiento, pero durante el proceso de creación de Baboon, que fue de unos 13 meses, no podíamos quedarnos sin hacer nada, básicamente porque no cobramos mientras estamos desarrollando el juego. Entonces, hicimos un par de proyectos durante la creación del juego, uno fue Recuperación, que es el que veis ahí a la izquierda, que es un juego que está, un asbergame que está basado en los procesos de trabajo de unos desguaces, bueno, que si me oye Juanfra, que encima ha venido por aquí Juanfra, que es el dueño, me oye, digo que es un desguace, me cruje, es un centro de tratamiento de residuos, que tengo la lección aprendida. Bueno, en fin, pues todo, pues cómo llega un vehículo, cómo tienes que ubicarlo, cómo tienes que descontaminar las partes, cómo tienes que vender luego las piezas y separar las piezas, luego cómo tienes que convertirlo en el cubo de chatarra con juegos de puzles, bueno, era el típico set de varios videojuegos, minijuegos, que explicaban, por eso, desde que un coche entra a un desguace, vuelvo a decir desguace, hasta que sale, entonces, es un juego muy interesante, ¿no? Y luego, el otro, que es Connect the Earth, es un producto que hicimos para una ONG, para el BOAN, que era el primer producto que hacíamos ya más divulgativo y que hablaba sobre la diversidad cultural y eran unos alienígenas como que venían a la Tierra y la Tierra estaba separada en pedazos, entonces, tienen que unirla porque unificando todo y tal, entonces, a nivel cultural, iban visitando diferentes culturas y, bueno, es un juego de puzzle bastante interesante, pero que luego tiene mucho trasfondo y que luego utilizaron para hacer talleres con niños y para en colegios hacer sesiones donde primero jugaban al juego y luego hacían un post con material didáctico donde nosotros también trabajamos, ¿no? Eso fue nuestro trabajo durante BABOOM. Y, claro, hay que hacer juegos retro, joder, no podemos dejar las plataformas de 8 bits, tenemos que seguir con ello, ¿no? Y esos son nuestros juegos que hicimos durante la creación de BABOOM, Mr. Kraxman y Malaika, Mr. Kraxman, un homenaje al Headzone de SEGA, que es un juego tipo, es el primer juego con me puntos, que la gente se cree que es Pac-Man, pero no, que son, si os sabéis, de dos coches de Fórmula 1 que van por un circuito y van como cambiando de vía, ¿vale? Eso es igual, lo más que es un caco escapando de los polis y va cogiendo dinero y eso, ¿no? Pero es un homenaje al Headzone de SEGA. Y luego Malaika, que es una especie de bobble bobble, digamos, de típico juego de pantalla fija en el que tienes que matar a todos los malos para progresar, coger ítems, etcétera, ¿no? Esto fue, veis que siempre os expongo, pues eso, producción, Advert Games y retro. Entonces, bueno, se lanza Baboon, se presenta por primera vez en el Bernabéu en un evento especial de PlayStation marcando su line-up para el año siguiente de Indies, sale nuestro logo ahí, bueno, yo soy de la Leti de Bilbao y sale en el Bernabéu tampoco, estando San Mamés, pero bueno, que fue un hito como muy importante, ¿no? Bueno, ahí en una escena de los PlayStation Awards, bueno, ya empezábamos a hacer ruido cara a lanzar el producto, nos sale el producto, conseguimos que, que salvar todos los escollos y lanzamos nuestro primer videojuego de consola, ¿no? O sea, ya veis un poco desde los inicios hasta todo lo que conseguimos en enero de 2015 y lo que más nos gustó, además, que es que por fin la gente pudo jugar al juego, pudo chequear todo lo que, todo lo que hemos estado trabajando y queríamos que la gente jugara y probara, pues que a veces no podías explicar hasta que la gente no tenía el producto entre manos y decís, joder, pues lo hemos lanzado y a ver qué pasa, tienes ese miedo, ¿no? Es como que, yo que sé, como si sueltas a tu, como cuando llevas al, que me ha pasado a mí ya dos veces, cuando llevas a tu niño al cole por venir a decirle, le dejas ahí como, a ver qué pasa, ¿no? Tendrá amiguitos, estará ahí en la esquina, es como, bueno, pues sacas tu producto, ¿no? Y está bien porque tuvimos unas reviews bastante majas y estamos muy contentos con eso. Lo que pasa es que, claro, la producción del juego no termina ahí, bueno, la producción sí, pero no todo el proceso del juego, ahora que lo tienes y está hecho, es cuando no se para, o sea, la gente es como que, ah, has hecho el juego, ahí está, no, 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 ahí empieza el lío, o sea, en tres vertientes, la central que os he puesto ahí, primero arriba del todo, hay que entrar en una dinámica de trabajar ofertas y de gestionar bien los precios, de decir, bueno, aquí meto una pequeña oferta para que el juego suba un poquito y tenga un piquito en ventas, aquí hablo un poco con la gente de Sony, joder, si me pones un pequeño banner en la store, pues es lo que, si empiezas un poco a negociar para tratar de mover el producto que no se mueve solo y si no haces nada, pues nadie va a moverlo por ti. Y luego, a izquierda y derecha, pues, más extensiones que hará el producto, una es los ports, ir trabajando en ports para diferentes plataformas y tratar de rentabilizar todo el desarrollo que se ha realizado, lo cual implica estudiar nuevos kits de desarrollo, hay que hacer, pues por ejemplo, en la versión de PS4 tuvimos que adaptar los assets para hacer los Full HD, etc., pues al final es el trabajo y dices, bueno, oye, el trabajo de port pues tiene su a qué, ¿no? Y luego, por otro lado, la publicación del juego en diferentes regiones, porque el juego inicialmente salió en Europa, pero al final el juego se ha lanzado también en Japón, actualmente en el resto de Asia, que fue hace como tres semanas, y para acceder a regiones tan complejas como esas, pues también tienes que, no puedes ir a pecho descubierto, sino que tienes que tratar con más gente, entonces empezamos a hacer búsqueda de publishers, en este caso en el mercado asiático Vamón ha salido con un publisher, lo publica Fly High Works, y bueno, hay que trabajar más localizaciones, introducir lenguajes en la programación que no sean latinos, sino que meter caracteres japoneses y cristos como esos que no os los deseo, bueno, sí os los deseo si vais a publicar juegos así, ¿no? pero que quiere decir que es otro reto más, que igual no tienes en cuenta y que se convierte en otro reto el tema de la localización. ¿Y cuál es la meta? Seguir currando, o sea, tú haces un juego y lo haces para seguir currando, o sea, tú tienes una herramienta más sobre la cual tienes que tratar de seguir trabajando, ya sea para crear versiones nuevas para dar a tu usuario más contenidos, o ya sea para tú tratar de rentabilizar a nivel de empresa más un producto, ¿no? ¿Actualmente con qué estamos? Pues, como os comentaba, vamos a entrar en Playstation 4, Baboon espero que salga el mes que viene y estamos con Mindtaker que es nuestro próximo producto para PS4 que es un videojuego de terror, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos hecho, es un juego en primera persona para público adulto de exploración y puzles que tiene luego algún componente muy curioso de mecánicas, va a ser compatible con las Playstation VR y va a ser también disponible para PC con soporte de realidad virtual. Es una locura, así que estamos aprendiendo muchísimo, pero bueno, os quiero dejar un poco ahí el mensaje del trabajo y de la progresión y que hay veces que es interesante cubrir un amplio espectro en lugar de saltar y tener atajos, o sea, nosotros no fuimos y hicimos Mindtaker, sino que nuestro trabajo nos ha derivado a tener a un producto de estas características con lo que estamos ahora y no sé qué pasará con todo esto, pero intentaremos salir adelante. Y lo retro, nuestro último juego retro, Ninja Savior. Veis que os estoy poniendo un poco de todo, este es de enero, perdón, de diciembre, pues tiene nueve meses. Es para MSX un juego muy sencillito, muy casual, pero me gusta mucho porque la simplicidad que tiene es bastante viciante. Y tú eres un ninja que tiene que ir cogiendo de tejado en tejado pues como hechizos mágicos para ir matando al malo que está arriba y bueno, es muy curioso, pero bueno, para que veáis un poco y para cerrar. Entonces os voy a poner ahora unas cosas un poco rápidas porque si no Fran me va a cortar el micro tipo como en el congreso y bueno, pues las certificaciones que hemos ido obteniendo pues como developers de App Store, Google Play, certificación de PlayStation, las plataformas en las que publicamos, nuestros partners, es como os comentaba, Fly High Works para Japón y Circle Entertainment para el resto de Asia y China Mainland que ellos lo separan. es como China por un lado porque China es un infierno para publicar, tenía que decirlo. Tenemos el juego Baboon en chino ya desarrollado desde hace como unos siete, ocho meses, terminado y está esperando a pasar los filtros de censura del gobierno chino. O sea, que te rías del pegui que tarda dos semanas. ¿Cómo tardas dos semanas? En fin. Y bueno, y fotos, pues ahí estamos con estos Paulis, arriba a la izquierda, en el Tokyo Game Show que lo presentamos en el juego en 2015 allí en Tokio. La chica esa que, bueno, es un chico, pero bueno. Hizo un gameplay en Fuji Television del juego en cuanto a Publi, abajo tenéis el TGS donde se presentó el juego, etcétera. Y luego nuestro programa que hemos cerrado con PlayStation de acuerdos dentro de PlayStation Alianzas en un programa que tienen ellos de desarrollo local donde estamos nosotros, lo leo, únicamente con otros diez estudios más como Zinquia que son los cargos de Pocoyo o Disney Interactive, etcétera. Fíjate que nosotros que no somos nada. Pero bueno, ahí estamos. Y esta me gusta mogollón porque es como, guau, hemos hecho la leche desde 2009. Siete años, 20 productos. No está mal, ¿vale? No está nada mal. Y luego, unas cuantas fotos y ya termino. Ya ni siquiera son diapositivas, son solo fotos. Esto es en la entrega de premios PlayStation. Bueno, aquí no me daban un premio a mí, yo le iba a dar, daba el premio al mejor juego infantil del año. Pero bueno, me invitaron a ser como developer que ya estaba publicando en cosas de PlayStation de entregar un... Yo creo que voy a entregar algo luego a los premios de CPCFD porque me honra mucho más, pero bueno, también he entregado premios PlayStation. Esta es una foto de la preconferencia de la China Yoy 2015, oficial de Play, la típica preconferencia de una feria como hay en el... Donde dentro del line-up de productos se incluyen el logo de Baboon. Está muy pequeñito ahí arriba en el centro, pero me hizo una ilusión de la leche verlo. Esto es nuestro producto en retail, en un bundle de game que salió con el juego de Looney Tunes y con la Vita, donde regalaban la descarga digital de Baboon, que cuando vas a una tienda y ves que se está distribuyendo tu producto en un bundle, pues dices, joder, pues no sé, ¿no? Es como... Ahora me estoy chuleando un poco, pero es que... Quiero aprovechar la oportunidad. Y esto es... Recientemente en la Barcelona Games World que estuve presentando con youtubers ahí el... Pues Mindtaker, el producto que os he explicado de que estamos ahora trabajando en él, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el escenario y todo lo hecho. Y esta es la que más me gusta de todas, que es el equipo. Este es el core de relevo. Esto somos... Junto con, pues, más gente que nos trabaja en diferentes proyectos que vamos contando con gente un poco... Dependiendo del tipo de producto, es el core de relevo. Y, bueno, ya os quería aprovechar para presentarlo. Entonces, lo único que agradeceros es la chapa, que igual os haya contado cosas que os haya podido hacer gracia o que hayáis podido ver un poco una preview de la evolución o cómo se llega un poco de lo temprano a lo más maduro en el desarrollo de videojuegos y que si tenéis alguna pregunta que ahora es el momento. Pero, bueno, agradeceros a todos que hayáis venido a escucharme y eso, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano que está el micro por aquí. Bueno, en primer lugar, darte la... Hola, hola, en primer lugar, me encanta volverte a ver por nuestra tierra. Bienvenido otra vez a Alicante. Bueno, yo encantado. Y si encima te veo a ti, más todavía. hombre, por Dios. Y, bueno, yo quería hacerle una pregunta. Dices que estabas haciendo varios desarrollos mientras que estabais haciendo babum, cosa que me ha llamado mucho la atención porque yo, aunque soy neófito en estos temas del desarrollo de alto nivel, cuando tú alcanzas un acuerdo con PlayStation o con cualquier otra plataforma, Microsoft o quien sea, y tu estudio está haciendo un juego para eso, ¿a ti no te financias nada? Tienes que ser tú, o simplemente te dan publicidad y punto. Mira, todo depende, todo depende. Porque depende de cómo cierres el acuerdo con ellos o cómo puedan ellos ver de interesante el producto. Por ejemplo, en nuestro caso con Baboon tuvimos un acuerdo con PlayStation pero solo afectaba al marketing. Bueno, solo. Uno de los problemas que hemos visto antes con British Bob que salía ahí todo humillado en el suelo es la visibilidad de tu producto. Entonces, es muy importante tener a Play detrás para llevarte a sus conferencias, para poner tu juego, en tu tráiler en sus eventos oficiales donde acude todos los medios especializados y al final pues es un apoyo importante, ¿no? Hay otros grados de apoyo donde hay en otros estudios o otros proyectos donde se implican pues de una manera diferente y entran ya en el concepto económico. Pero luego también en ese tipo de contratos también se aseguran otro tipo de relación en cuanto a que no he suelto la pastilla sino que bueno, ahora vemos el producto juntos y echamos un ojo y lo valoramos te damos opciones te damos sugerencias etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final y es normal porque cuanto más compromiso puedan tener contigo o sobre todo inversión económica no cabe duda que ellos tienen que tener algo de control sobre el producto, ¿no? No fue nuestro caso en nuestro caso el apoyo que nos dieron fue, nos gustó el producto nos apoyaron mucho en la certificación en ese caso nos pusieron en contacto con Europa nos dijeron exactamente a qué persona teníamos que hablar por ejemplo había un documento un formulario súper gigante que había que rellenar de, pues eso qué va a aportar tu estudio a PlayStation ¿cuántos vais a ser dentro de tres años? Yo qué sé uno igual porque nos hemos muerto todos en ese aspecto nos dijeron tú, John pon un Excel vacío y en ese Excel pon ¿qué has hablado conmigo? entonces nos saltamos fases de certificación o sea, nos colaron nos ayudaron en el proceso digamos que en ese momento para nosotros era casi como dinero digamos o impagable incluso entonces, bueno así que en ese caso pues sí que nosotros no teníamos ningún aporte económico por su parte por lo cual efectivamente teníamos que irnos autofinanciando si queríamos hacer sostenible el estudio y de ahí pues esos otros trabajos en paralelo que íbamos desarrollando y que nos permitían cobrar ¿más preguntas? enciéndele el micro ahí, a tope bueno, gracias ¿se oye? espératelo bien ¿se oye? no a ver, cuando alcanzáis un acuerdo con una compañía como Sony en los aspectos más técnicos ¿qué os ofrecen? quiero decir herramientas de desarrollo o información técnica sobre la máquina sobre la que vais a hacer el producto sí, buena pregunta efectivamente una de las cosas que nos echaron una mano fue en el acceso a kit de desarrollo por ejemplo una de las cosas los kits de desarrollo cuando trabajas en consolas pues no es como trabajar en PC o mobile y tal que lo haces desde tu equipo sino que bueno, aunque aquí también trabajas en PC sí que necesitas luego de un hardware concreto para replicar la plataforma ir viendo a tiempo real pues ya sea PlayStation 4 ya sea Vita el producto en una máquina que no es una Vita de tienda sino que es un producto diferente modificado y alterado pues para tú poder debuguear y trabajar sobre él ¿no? por otro lado eso en cuanto a hardware eso cuesta un dinero tú cuando entras dices va, entras vale y ahora kit de desarrollo tanto pues en ese caso por ejemplo nos hicieron un préstamo dijeron mira os prestamos el kit durante el desarrollo del producto y así no esto ¿no? con lo cual pues también ayuda y luego a nivel técnico de soporte técnico que también comentabas en el momento en que te certificas en el caso de PlayStation te dan acceso a una serie de intranets exclusivas de developers certificados donde bueno, son varias de hecho tienes pues una de desarrollo otra de producción etcétera donde puedes tienes chats con donde tienes foros puedes cerrar chats con gente muy concreta por ejemplo tienes un problema en la implementación de trofeos por ejemplo ¿no? o un problema muy concreto entonces te asignan a personas que saben exactamente de trabajos en servidores o de rendimiento o lo que sea para hablar contigo y llegar a solucionar el problema vis a vis ¿no? entonces no es tan frío o sea es más difícil que desarrollar para mobile o para desarrollar para PC o lo que fuera pero luego por contra si tienes mucho apoyo o sea hablas con personas no es como por ejemplo en Apple tú te das de alta son 100 dólares o no sé cuánto es y al final tú eres un número y que te posicionen allí o hablar con alguien pues es un poco más complejo en cambio allí tienes la persona que lleva tu estudio y luego personas con las que puedes ir a hablar ¿no? entonces digamos que subes el peldaño es como más difícil pero también tienes más soporte allí ¿no? entonces es un poco ahí tienes ese mix si no no te tiran ahí hazlo tienes apoyo y te ayudan en ese respecto o sea que sí, sí, es cierto y de hecho debo decir que el servicio técnico de PlayStation es tremendo de bueno o sea es impresionante cuando tienes un problema a nivel de desarrollo y cómo te lo solucionan es inmediato o sea es como es una pasada ¿más preguntas? pégatelo bien no va a parar sí, sí, sí te lo pegas bien lo que quería preguntar has remarcado bastante el tema de la comunicación a medios a los clientes potenciales ¿cuál es el balance más o menos de esa gestión comunicativa en posición al desarrollo realmente del juego cuál o no sé sí sí, ya te entiendo es complejo porque bueno lo más que yo también tengo una deformación de que vengo del mundo de la comunicación entonces claro soy desarrollador de juegos pero tengo mi corazoncito siempre tengo el concepto de producto de comunicación es que esa es la clave de un advergame comunicar lo que quieres pero sin quemarme la diversión del producto o sea tú tienes que crear un juego porque si no estás haciendo un PowerPoint bonito digamos no exactamente pero y eso es lo difícil de hacer un advergame que viene a mucha gente de estudios de desarrollo que hacen advergames y que y que piensan que el tema de comunicar en un videojuego como comunicar en cualquier plataforma es algo trivial es que va como ya es algo pues meto un logo de la empresa o meto cuatro cosas y con eso ya funciona ¿no? nosotros lo hacemos un poco más pensado y sí que tratamos de cerrar a nivel muy integral tanto lo que se quiere comunicar en el producto al público objetivo a lo que fuera o a la campaña a la que vaya enfocada con que el juego sea un juego divertido que pique que sea interesante que mole que tal porque si no joder vas a jugarlo y encima estás recibiendo impactos de marca y tal es como que esto es una mierda tratamos de esforzarnos en ese aspecto ¿qué ocurre? que hay ocasiones en las que el cliente en un momento dado desoye tus sugerencias de gameplay que también ocurre porque igual dices joe es que no vamos a poner un logo gigante tapando la cara del personaje no, no vamos a poner un logo gigante tío es un ejemplo chorra pero por ponértelo o algo que afecte a gameplay por ejemplo en Shafi Bots tuvimos una tuvimos mucha suerte porque el cliente nos dejó hacer muchísimo el de los robots el de las cajas y fue complejo porque claro se supone que estamos hablando de productos aquí estoy un poco tú párame cuando me te has que parar hay un momento es que es muy interesante la pregunta claro teníamos un problema de concepto aquí me estoy metiendo en concepto creativo pero tuvimos un problema y es que claro si era un producto donde su virtud era que era fortísimo que no se rompía que no tenía ese insignifugo etc claro ¿cómo te van a matar? es absurdo ¿cómo puedo ver explotando y muere mi producto? o sea es como ¿no? es absurdo entonces no puedes hacer eso y dentro de que no puedes hacerlo tienes que plantear un gameplay para que lo sea en el caso de Shafi Bots es un sutra en el que no puedes morir pero cuando vas matando a los enemigos vas obteniendo cápsulas de tiempo un tiempo que va hacia atrás entonces tienes que matar malos para coger ese tiempo y que puedas progresar hasta el enemigo final porque si no te mata si un malo te mata o te toca digamos no pierdes tu defensa porque tu defensa es perfecta pierdes la capacidad de atacar cuando te toca un enemigo te quedas como parpadeando y no puedes disparar ergo no puedes obtener tiempo extra entonces el tiempo va echándose hacia atrás entonces no quieres que te den porque si no no puedes disparar pero tu producto nunca muere realmente eso es un un ejercicio de creatividad en gameplay teniendo muy presente como es el producto y que quieres comunicar porque si hubieses hecho un sutra sin más hubieses incurrido en problemas que hará lo que quieres comunicar y quedaría difuso entonces es sentarse y valorar y decir hasta que punto puedo despreciar conceptos de gameplay en pro de la comunicación y a la inversa entonces hay que un poco jugar entre esas dos aguas y ahí es donde está nuestro nivelazo para hacerlo bien pero bueno así que eso es bueno yo quería preguntar porque he visto que sois solo cuatro personas para hacer muchísimos juegos somos de Bilbao ¿eh? igual no te lo había perdona sigue sigue esa es una buena respuesta a la pregunta que la pregunta era que bueno ¿cómo organizáis? porque veo que tenéis muchos estilos diferentes de dibujo en fin ahí veo que colaboráis con mucha gente y la pregunta es un poco ¿cómo encontráis a esa gente? digamos que al final es difícil de encontrar cuando se busca un estilo muy concreto que qué vía utilizáis o no que es el trabajo que buscáis en sitios buena pregunta en realidad es eso nosotros a ver lo que hemos enseñado es el core de la empresa pero a partir de ahí para los diferentes productos pues sí que tratamos de buscar equipos para poder subcontratar para trabajar y que tengan talentos concretos ¿no? el hecho de dónde encuentras a quién es que es el quid de la cuestión claro porque nosotros hemos tenido muchas carambolas que a veces no te esperas y que y que las encuentras pero hay bastantes formas por ejemplo nosotros a nivel de ilustración cuando quisimos encontrar meternos en tema para subcontratar un ilustrador japonés para partes del juego de baboon en este caso ah que luego os tengo que poner un vídeo os pongo un vídeo porque no habéis visto nada de movimiento y me da pena os pongo luego un vídeo que son dos minutos dos minutos ahora cuando termino la respuesta y por ejemplo encontramos una página web de porque estuvimos buscando diferentes agentes porque hay gente o sea tú puedes ir por ejemplo músicos o ilustradores que tienen sus propias agencias entonces están adscritos a esas agencias entonces tú tienes sus books tú llamas a la agencia y dices pues necesito un estilo no sé qué y te pasa un ejemplo de varios ilustradores y te dices pues me casa este y este pues que me hagan un pequeño bocete y a partir de ahí puedes llegar ¿no? en este caso pues era mala leche porque la diferencia de la cultura y del idioma era muy fuerte y era muy complicado entonces encontramos una web en este caso que aglutinaba era hacia como de agente de varios ilustradores entonces tú podías ver su estilo y ya a partir de ahí entrabas como en chats con ellos llegabas a acuerdos y tal y en base a esa web encontramos al ilustrador que al final trabajó con nosotros en Baboon ¿no? y luego que es que cuando tú empiezas a hacer cosas empiezas a recibir unos bombardeos de mails de la leche eso es así o sea la gente que empieza a buscar claro la gente es proactiva la gente también quiere llegar a ti entonces igual no lo necesitas pero por ejemplo en el estudio de Tokio de composición musical con el que trabajamos fue un mail que recibí dos años antes de trabajar Baboon y que lo vi interesante y dije bueno pues me guardo este contacto y en un momento dado a mí me gusta mucho guardar contactos que igual no son inmediatos pero en un momento dado dices a ver estos tíos que había de no sé qué voy a llamarles a ver qué pasa entonces les contactas les explicas el producto y entras a trabajar ¿no? o sea es por dos vías tú actúas y te puedes meter por diferentes agencias de representación de artistas o de lo que fuese o por otro lado vas guardando esos ataques comerciales que vas recibiendo que en un momento dado no puedes hacerles frente porque igual no tienes el proyecto o no tienes lo que sea pero que joder que igual son interesantes y dices voy a meteros en mi carpetita especial con diferentes rangos y en un momento dado los atacas ¿no? entonces vamos un poco por ahí y pongo un vídeo para cerrar y listo y así veis todo lo que os he contado que se mueve y que es un poco real porque igual os creéis que son todo mockups os pongo el vídeo y vamos allá no se escucha el audio ahí se empieza a abrir gracias 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 Gracias. Gracias. Safibots. Malaika. Estilo Google Bobble. el juego de los desguaces es muy chulo el de polis y caco es un poco versiones que son es el dragsman el connect the earth y vas desvelando diferentes ilustraciones y fotografías ninja savior este es un juego que no os lo he comentado esos son ejercicios para personas mayores de psicomotricidad British Bob, la versión de móvil si, es que es la reina luego hicimos unas grabaciones en stop motion para el trailer de Baboon aquí veis como vas poniendo la bomba y el mono va subiendo para arriba esta tiene diferentes bombas esta es la bomba taladro la bomba de hielo para congelar el fuego aquí te piden que vayas disfrazado de pirata entonces tienes que ir donde para que te hagan un traje entonces te puedes hacer diferentes trajes con diferentes objetos enemigos finales o tiendas para comprar objetos y armas Kevin que es el cerdo mágico este mola lo que hace es es como si fuese una palanca modifica escenarios entonces cuando te lo encuentras hace modificaciones de escenario te permite progresar aquí la lava del volcán sube pues hay diferentes pantallas bueno, muchas gracias eh chicos solo me queda decirte una cosa solo me queda decirte una cosa ¿no podéis hacerlo un poco peor para que lo desnudas? gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video